Noticias, justamente vamos a hablar ahora de la otra parte del mundo, en este caso la China. China que está viendo y armando también sus ejercicios militares en estos momentos. La Armada China que lleva a cabo sus primeros entrenamientos de combate reales del nuevo año. Siguiendo una orden del comandante y las bengalas, cientos de oficiales y soldados que estaban en formación en un puerto militar, se apresuraron a sus posiciones y navegaron varios tipos de buque de guerra hacia las aguas designadas para entrenamientos de combates reales. Poco después de abandonar el muelle, el barco cazador de minas Chibi y el dragaminas Yu Yan navegaron hacia un estrecho canal, lo que alertó a los comandantes del barco quienes ordenaron a la tripulación que observará de cerca la superficie del mar. Las órdenes fueron ejecutadas efectivamente y encontraron minas flotantes y el barco Yu Yan rápidamente que las eliminó con cañones navales. Otra base naval utilizó emergencias aleatorias y frecuentes para probar y mejorar las capacidades de combates reales, lo que simuló un escenario en el que su flota de misiles se topó con amenazas aéreas repentinas. La flota entró rápidamente en modo de combate con cada barco maniobrado rápidamente. ¡Suscríbete al canal!